¡Hola a todos y todas! Aquí Juanolaitox, bienvenidos a mi canal, y bienvenidos a un pequeño gameplay del Pokémon verde hoja de Game Boy Advance, o sea, un remake de los primeros Pokémon, del rojo y azul, un remake, que tenía, coño, tiene graficazos muy buenos, os dejo con su intro. Por suerte en esta edición sí que tengo sonido. Lo único que no me gusta Pokémon es sus rollos, cuando se... Soy travesti. Sí, era gay. Espero que se vea bien. Como veis la diferencia es enorme, del primer Pokémon rojo-azul a este. Luego en DS sacaron un remake del Pokémon oro y plata, increíbles también los tuve. No me digas en serio, no lo sabía. Y como dije en el anterior Pokémon, grabaré hasta donde me deje la camarita, hasta donde llegue, chicos. Quien sabe que cuando tenga capturadora, pueda grabar algún lexplay de este. Bueno, a una guía de este juego, enterito. Pero cuando tenga capturadora, no puedo, chicos. No quiero luchar. No quiero luchar. No quiero luchar. OK. ¡Oh, ya lo sé! ¡Voy a hacer trampa! ¡Uh, jódete, gay! ¡Que ya lo sé, profesor! ¡Ya lo sé, Oak! ¡Señor Oak! ¡Ya lo sé! ¡Hijo de...! ¡Macho crítico! ¡Qué suerte! ¡Hala, yo también! No, no era mejor que mío Yo soy mejor que tú Espero que os guste, compis Fans o no tan fans de Pokémon Lo hago para divertiros Por cierto, compañeros Próximamente en el canal de Meme92Dumi Vamos a hacer una parodia de AJ y yo cantando a los gilipollas ¿Sabéis? ¿Sabéis? Y en breve lo subirá ella a su canal Al canal de Meme92Dumi Yo apareceré en él Yo apareceré en él Con ella cantando Espero que No lo esperéis en mi canal Esperadlo en su canal Parodia cantando ella y yo Haciendo el tonto Y espero que os guste También quiero decir que A lo mejor Si me da la vena Hago yo una parodia cantando Una parodia gamer Cantando yo Melodías de Bueno, cantando Tarareando Más bien Tararearlas Aunque sea Tararearlas Canciones de videojuegos No sé Se me ha ocurrido eso Y eso Entrará en la sección Parodia gamer Y tranquilos chicos Que no me he olvidado De vuestras peticiones No me he olvidado De vuestras peticiones Así que no os preocupéis Que las imitaré Joder Porque se ve poquito Coño Ahí En el medio Leches En el medio Es que no me fijo Si lo pongo bien Espero que se haya visto Bien en todo el video Compañeros Dame la poción Aunque será en vano Pero bueno Ahí en medio Leñe Que manía Porque tengo Que manía Tengo girando Ya llevo 6 minutos Compadre Llevo 6 minutos A ver la cámara Que me trolea Uy Uy Que me trolea Pues no me da la gana Camarita Vas a grabar Si o si Troleándome O no Me ha troleado Casi se me cae Pero lo voy a hacer Si o si Camarita Ya basta De tus troleos Que no te mueves Ahí quieta Como veis La cámara me ha troleado Como no se haya grabado En la anterior Me la cargo La cámara me ha troleado ¿Por qué ahora coño Se ve así? No entiendo Macho Esta cámara Esta cámara No entiendo Porras Prefiero en el bosque verde Espero que El anterior vídeo Que he grabado Juntaré Ya que me ha trolea La cámara Juntaré La parte anterior Y esta En un mismo vídeo Si mierda Tú me dejas Claro Más vale Que se haya grabado La otra parte Si no me la cargo A la dichosa cámara Y Como ya he dicho Lo repetiré Puesto que mi especialidad Mi hermana Próximamente Va a subir una parodia Cantando Ella y yo Haciendo el chorra Una canción Y A lo mejor También Próximamente Haré yo una parodia Gamer Cantando Melodias de videojuegos Melodias de videojuegos Que coño Ah El viejo este Grabaré hasta el bosque verde Vale compis Porque mi cámara Es una Troleadora Y es que Amos Que no llega Si me paso 15 minutos Se va a la porra Lo que no me gusta Es de esto Que es que se enrolla Macho ¡Gracias! Quien sabe, a lo mejor me da por hacer el reto de los Pikachus aquí en esta versión. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí este pequeño gameplay de Pokémon Verde Hoja, el remake de Pokémon Azul y Rojo de las antiguas Game Boys. Y espero que os haya gustado, amigos. Espero que os haya gustado, chicos. Y aquí me despido. Chao, 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 chao.